Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos un día más a mi canal Y vale, estaba comprobando una cosa Y bueno, como veis aquí os traigo un episodio más de Pokémon Negrador después de haber terminado Crisis 3 Y sí, me he decidido por Pokémon Negrador por una sencilla razón y es la siguiente Me he cogido un mando de Xbox 360 que es compatible con ordenador, con PC Y entonces estoy esperando a que venga Una vez que venga, pues ya empezaré con Assassin's Creed 3 Que Assassin's Creed 3 tiene compatibilidad con un mando de Xbox 360 Así que lo he hecho más que por otra cosa por eso Así que nada, os voy a enseñar los Pokémon Estos son los que vamos a llevar Agron nivel 56, Crobat en el 60 Starmine el 58, Lucario 57, Magnethon 58 y Arcanine 57 Como veis rondan 57, 58, 57, 98 De no ser Crobat que está en nivel 60 y Agron que está en nivel 56 Bueno, vamos a ver Primero Vamos a hacer lo siguiente Como tampoco sé Qué Pokémon tienen Los de la Liga Pokémon Lo que voy a hacer va a ser una primera tanda de Como de tanteo Para saber, a ver qué Pokémon tienen y poder organizar mejor Lo que son los combates Vale, como veis a Lucario le recorda a Bullsumbrío Y bueno, le vamos a quitar los objetos A Lucario le voy a quitar la lente a Recia Que se le hace más lento Y a Arcanine, si no os recuerdo mal, también tiene otro objeto Vale, va a andar Recia Se lo quitamos Y Starmie Sí, vale Starmie también se lo vamos a quitar Por si acaso Aunque de por sí Ah, es que me repite la comida De por sí Starmie ya es bastante rápido Aunque lleve ese objeto Vale ¿Qué lleva Agron? Brazal firme Vale, de todas formas Es lento Agron es lento O sea que Bueno, a ver qué objetos le podemos poner a nuestros Pokémon Esto Potencia y engendamiento Movimientos súper eficaces Vale, esto podría ser interesante Pico afilado Esto iría bien para Acróbat Pero por Acróbata No se lo voy a poner Si no, sí que se lo ponía Vale, vamos a seguir para abajo Bola humo Piedradía Tabla Draco O sea, bueno Es Pokémon de tipo dragón Que de momento Nos puede servir Pero de momento No se lo voy a enseñar No se lo voy a poner a nadie Carbón Agua mística Lodo negro Vale, eso es para lo tipo veneno Nada más Gafas de sol Para los Pokémon de tipo siniestro Esto nos viene muy bien Para ponérselo a Lucario Nos va a venir muy bien Es en milagro Tipo planta Tabla linfa Tipo agua Restos Esto se lo vamos a dar a alguien Se lo vamos a dar a Magnezones Y lo hacemos Bueno, porque lleva cinta experto Venga, se lo vamos a dar a Crobat No, a Crobat no Porque si no Ahora se lo quito Flecha venenosa Nada, nada Nada, nada Garra afilada Cuánta probabilidad De que un Pokémon Golpe Consiga un golpe crítico Vale Se lo vamos a dar a Agro Colmillo dragón No tengo ningún Pokémon dragón Pero si ataques Colmillo agudo Se lo inflige Si lo llevo un Pokémon Cuando inflige daño a otro Puedo hacer retroceder A este último Eso no estaría mal tampoco Pone solo a alguien Vale A ver Se lo acrobat Le lo podría quitar Si A Lucario Le voy a dar A Lucario A A Arcanine ¿No? O a Lucario Que he dicho Arcanine A Arcanine Le voy a dar carbón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Aquí el carbón Vale Vale Y a Starmi Le voy a dar De momento La tabla A Tu Botraco Porque la cuchara Torcida No la tengo Por lo que estoy viendo Y debería tenerla No sé dónde está Porque yo creo Que me va a hacer falta Psíquico seguro Voy a ver si está En algún Pokémon Aquí o algo Aunque lo dudo mucho Vale Mover Eh Mira que lo tiene No tenía Espeón Vale Pues esto Si se lo voy a dar Yo a Starmi Dar A Starmi Vale Bueno A Starmi Le podemos dar Varias cosas Le podemos dar Antiderretir Porque lleva Rayo Hielo Cuchara Torcida Lleva Psíquico Y Agua Mística O la tabla Druodraco La tabla Linfa Que diga La tabla Linfa Que es para Tipo Agua Bueno Vamos a poner Agron primero Que ya está puesto Una vez que comiences Tu participación En la Liga Pokémon No podrás salir Hasta haber derrotado A todos Y cada uno De ellos O hasta que seas tú Quien pierda ¿Quieres entrar? Sí Tampoco me he querido Mirar La guía De qué Pokémon Tienen cada uno De los siguientes Entrenadores Vale Esto me imagino Que era como En el Pokémon Negro Cada escalera Te llevará a un sitio Te llevará a un Alto Mando Diferente Así que Lo vamos a meter Por este mismo Uy Este tiene pinta De ser Tipo Fantasma Por lo que estoy viendo Tiene toda la pinta Sí Tiene Tiene toda la pinta Vale Y si tiene tipo Fantasma Seguro que Seguro Que va a tener Al Al Pokémon ese Que es tipo Fuego Tipo Fantasma Que es como Especie de un De una lámpara De fuego No me acuerdo Como se llama Vamos a hablar A Starmi ¿A Starmi o a Lucario? No A Lucario Vamos a ponerle La faz de sol Sí Creo que es así Que no lo sé Que no tengo ni idea Pero para asegurarnos La faz de sol Vale Mover Vale Perfecto Vamos a ver En su búsqueda Incesante De los ideales Recorre el mundo De uno A otro Con fin Y su Pokémon Dragón Negro Cual Azabache No se separa De su vera Es un fragmento De la novela Que estoy escribiendo Que haría plasmar Por escrito Los sucesos De aquel día Para que no Cayesen en el olvido Uy Me he puesto a hablar De cosas Que no te incumben En absoluto Tú has venido A retarme ¿No? Yo Anish Miembro del alto Mando Y experta En Pokémon De tipo Fantasma Te haré frente Vale O sea que En un principio Voy bien encaminado Vamos allá A ver a quien saca Primero Cofragios Vale Ya sabéis Que este Pokémon A mi no me gusta Un pelo Pulso Hombrío Bueno Ya está La quemadura De los huevos Cago en la leche Me cagare en todo Vale Como os he dicho Esto es un Es una introducción Quiero saber Que Pokémon Tienen cada uno Y más o menos Organizarlo bien Vale Si pierdo Forma parte De la victoria No he leído Quien ha venido Pero tiene que ser Tipo Fantasma Este era el que decía Chandelure Vale Lucario es más rápido Eso es Muy a tener en cuenta Tiene restos O alguna valla Llamarada Nos va a fundir Vivos Vale No sé por qué Me va a dar la sensación Que voy a Voy a enseñarle A Acrobat Le voy a enseñar Bola Sombra Vale Este tendría que caer No había más pelotas Que caer Y fijaros Que este Pokémon Está en el nivel 58 Ojito Drifling No, no Este le dejamos Vale Este le hacemos Psíquico No Existe un fantasma Bueno, da igual Pues ahora le hago un rayo hielo Si no me mata Vale Tomo el volador También pues Vale Vale, vale Ya sé quién es este Este es tipo tierra Así que no tenemos ningún problema Tampoco Tipo fantasma Tipo tierra Así que de momento Un surf Puño sombra No me mates Cabrón Vale Vale, vale Ya sé cómo encaminar Más o menos Este A esta entrenadora Ya sé por dónde Encaminarla Qué cabrón Está doleo Uy Encima golpe crítico Vale Vale Pues no ha sido muy difícil En teoría No ha sido muy difícil Vale Vale, vale, vale No ha sido difícil Hombre Bueno Este combate Ya saben más o menos Cómo hay que Que encaminarlo Vale Como veis Se ha encendido aquí Como una especie De lucecita Como dando a entender Que hemos ganado a esta Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale O sea Yo creo Que si hubiese sacado Agron primero Ahora mismo Lucario No estaría debilitado Vale Vale A starmi Hay que llevarle Con la tabla linfa De tipo agua No, antiderretir Mejor Es que Según como lo veas Porque como el gorul El gorul Es tipo tierra Y el otro Y el driftling Es tipo Tipo fantasma Y tipo volador Bueno Vamos a ver Venga Ahora vamos a ir Al otro Yo creo que vamos a ir Al otro extremo De De esta sala Vale Lol Este no será Tipo lucha No sé Estoy tirando Mucha coña Pero La pinta que tiene Es de ser De tipo lucha Así que voy a poner Alucario Alucario A Acrobat Primero A lo mejor También puede ser Tipo eléctrico Porque Como tiene Es amarillo Y hay muchas luces Y todo eso No puede ser eléctrico También Me llamo Loto Soy el discípulo Más aventajado De mi maestro Mirto Y quiero comprobar Hasta donde llega Esa fuerza Que posees Vale Vamos a ver Tiene Cuatro Pokémon Vale Vale Este es tipo lucha De momento Va muy bien Y para nada Para nada He adelantado Me he adelantado Yo a luchar El lleva Pokémon Y nada de eso A pesar de que Estoy dando con todo Pero bueno De momento Estoy acertando Y no he luchado O sea No he luchado Con ninguno De la liga Pokémon Vaya hombre Tendrá lo de Dios, Dios, Dios Se aguanta Ahí, sí señor Vale Tajo aéreo No me lo imaginaba Es otro tajo aéreo Vale Nivel 61 Vale Con Que el duro No Que le hacemos A este Vamos a hacerle vuelo A ver cuanto le quita Vamos a esquivar de milagro Vale No lo voy a aguantar Me da la sensación Vale Me lo imaginaba Vale Si tuviera Estarme vivo Vale Tendrá terremoto Seguramente Seguro Seguro Vamos Así que este episodio Chicos Como os he dicho Va a ser Un episodio Por decirlo así Piloto De saber Para organizarme yo bien Y saber Hasta donde puedo Entrenar los Pokémon Y todo eso Andar Y organizar Una buena estrategia Es raro Machada Hostias Que leche me ha pegado Tío Vale Vale Y de paso Pues mira Así entrenamos un poquito Shawk Si de momento No podemos sacar otra cosa Ya que defensa especial Y cabrón Aquí va Vale Aquí por lo que veo Acrobat y Starmy Van a ser los mejores Por lo que veo Nada Ahí con Magnethon Y Y Y Y agrón No vamos a hacer nada Vamos a hacer poco Si los resistes Es porque agrón Tiene muy buena defensa Pero yo creo que no Por lo que os acabo de decir Madre mía chaval Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Fijaros como se ha quedado Fijaros como se ha quedado Pues nada Pues nada Chispazo Pero le va a matar Seguro Lo ha aguantado Joder Este lo ha aguantado mucho mejor Aparte que tiene dos niveles Más No Dos no Si si dos niveles más Vale Podemos ver el siguiente Pokémon Que es el último Mien Sao Vale Lo que os digo Lo mejor Este entrenador Acrobat y Starmy Vale Magnethon A tomar por culo más Ay que me estiré Vale Bueno pues ya sabemos Los dos de los extremos Ahora tenemos que saber Los dos del centro Vale Lo aceleramos No 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 quiero No quiero Vale Vamos a ver Pues ahora nos quedan Los dos del centro A ver Pues vamos primero A la izquierda Aquí Ya vamos a Agro Primero No No Ya vamos a Acrobat Pero vamos a poner Agro Primero A ver Esperad chicos Cuanto tiempo llevo grabando Vale De 20 minutos Vale Este sí Que no tengo ni idea De que De que puede ser Ni idea No no sé No me dan muchas pistas Las pintas que tiene No me dan muchas pistas Vamos a ver Lo que decirá este combate Será quien de los dos Absorberá la luz del rival Para brillar más con resplandor Soy Quien será la cara Y quien la cruz Soy Alza Alza Del alto mando Cumpliendo con mis obligaciones Seré tu oponente Vale Vamos a ver A ver quién es este ¿Quién es este? ¿Y qué Pokémon tiene? Lleopard Vale O sea que por lo que estoy viendo Tienen Pokémon de tipo siniestro Por lo poco que he visto Pues con la férrea Vale Sorpresa Un pin para ti No me va a hacer nada Joder tío Siempre se quedan Con muy poca vida Golpe aéreo Así no fallo Va bueno No me acordaba yo Bueno Pues te vas a llevar Otra cola férrea ¡Qué cabrón! Vale la cola férrea Háselo Joder Está jumbrión Bueno menos mal que agrón Está sobrado de defensa Si no Y encima me hace crítico ¿Sabes? Joder No lo voy a cambiar Porque lo resiste de sobra Le puedo ganar La puede ganar de sobra Toma el porcuno Crocodile Vale Vale Aquí la única opción Es sacar a Bueno hay dos opciones A Starmi O a Lucario Pero yo creo que vamos a ir a lo seguro Vamos a ir a lo seguro Vamos a hacer un surf No me importa Pero ¿Por qué siempre te quedas Con uno de Con tan poca vida Tío Joder ¿Por qué se queda siempre Con tan poca vida De verdad Es que no lo entiendo Macho Siempre se quedan A esa poquita de vida Macho De verdad Vale Scrafty Vale Scrafty Este es tipo Siniestro Tipo lucha Así que vamos a tener que cambiar A Crobat Joder Siempre se quedan Con ese poquito de vida Macho No lo entiendo Vale Este en teoría No debería ser muy difícil Vale Este es bastante fácil Lo que estoy viendo Disharp Vale Este es tipo Acero Tipo siniestro O sea que vamos a sacar Arcane Vale Me sube el ataque Mucho Vale Onda Ignea De sobra Sobradísimo Arcanine Va sobradísimo Arcanine Va muy sobrado Bueno Pues solo nos queda saber El otro combate Perfecto Venga Pues vamos Luego ya Pues Me imagino No se si habrá Algún entrenador Más o no No lo se No tengo ni idea Vamos a ver Vamos a ver aquí Una flor Vale Vale No tengo ni zorra idea De que puede ser Así que vamos a seguir Manteniendo A A Grom Primero La flor Extendió Sus pétalos Para revelar La persona Que yacía En su interior Yo Aquí estás tú Aspirante Para veces Entrenar a tu equipo Pokémon Con una fuerza Y amabilidad Increíbles Lo que yo Catleya Busco en mi oponente Es una fuerza Suprema Sin parangón No me defraudes No te defraudaré A ver Tiene cuatro Pokémon Igual Vale Musarna Vale Este es un Pokémon Muy peligroso Muy peligroso Porque puede aprender Muchísimos ataques Pero muchos No os imaginéis Cuantos Y tiene mucha defensa Hay que decirlo Lo voy a dejar a Agron Para ver los ataques Que tiene Así con suerte Le puedo bajar La defensa Fijaros La vida Que tiene Y la defensa Que tiene Que fijaros Lo que le he quitado Fijaros Lo que le he quitado No le voy a cambiar Me voy a dejar ahí A ver que ataque Me hace Come sueños Vale Vale No contaba yo Con come sueños No lo voy a cambiar Hasta que lo debilite Vale Pues al próximo Ya sabéis Quien voy a sacar A Lucario Uuuh Que buena Si señor Que buena Agron Que buena Veniclus Vale No le voy a cambiar Para lo que le queda Otra cola férrea Coño Somos más rápidos Nosotros Ah Por la Por la barra rápida Será Anda certero Vale Esto es de tipo lucha Así que agrón A tomar Vientos vas Será por la barra rápida Que llevaba Porque agrón En teoría No es Muy rápido Lucario Pulso No 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 Bueno chaval Pensaba que no lo iba a matar De un golpe Tío Menos mal que tenemos A A bastantes Pokémon con ataques siniestros Madre chaval lo que mete este Madre hombre Bueno en teoría Arcan de 2 triturar seguramente le debilite Ahí estamos Encima la defensa le baja o sea que perfecto Vale Vale no, seguimos con con Arcan de 2 Otro triturar No lo ha quitado mucho Golpe crítico que no viene de perlas Sí, vale Vale, vale, vale El combate está chupado ya Vale, o sea que con lo que hay que tener cuidado en este combate son con Musarna y con Reniklus Triturar Este hay muchas formas de debilitarle porque al ser tipo volador hay muchas formas de debilitarle Y como veis Arcan ha aguantado muy muy bien los psíquicos Así que tenerlo muy en cuenta también Que aguantan muy bien los psíquicos Se ha aguantado muy bien Vale Pues bueno ya hemos dado el episodio este El piloto Cuanto llevo grabando Vale, 31 minutos chicos Pues aquí lo vamos a dejar Vale Para el siguiente capítulo ya me organizaré mejor A ver cuál puedo combatir primero Con cuál el segundo Ya sabré yo Cómo hacerlo Así que nada Como he dicho Esto es un capítulo Un poco Poco guía Para saber Qué Pokémon tienen cada uno Así que nada Espero que os haya gustado Que lo votéis con like Y favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós